Somos como lluvia Somos muchos que volamos sin saber el futuro que vendrán Somos muchos que queremos el respeto y trabajar con dignidad Venimos para buscar trabajar, trabajar para vivir, para vivir con dignidad Sin dejarnos explotar, venimos para buscar trabajar, trabajar para vivir, para vivir con dignidad Sin dejarnos explotar, somos de Argentina, Brasil y Bolivia Somos de Colombia, somos de Perú Soy ecuatoriano, Uruguayo y Paraguayo México, Guatemala, Honduras y El Salvador Soy de Venezuela, de Chile y Panamá Soy dominicano, de Cuba yo soy Latinoamericano, muy nicaragüense soy Latinoamericano, muy nicaragüense soy El Salvador Lo enorme Si fuese Te huese Me Es es CC por Antarctica Films Argentina